¿Qué tal Tecnosmigos? Bienvenidos a este nuevo video de Tecnoclips. Hoy vamos a hablar de una de las líneas de producto de Hewlett Packard que está enfocada 100% a todos los gaming. Hewlett Packard le ha puesto a esta línea OMEN, ya la estás consiguiendo en Latinoamérica con diferentes dispositivos, pero hoy en particular te voy a hablarte el de 16 pulgadas. Todas sus características, beneficios, las vas a encontrar en este video. Así que quédate hasta el fin. Ok, amigos, como te decía en el inicio, vamos a hacer el review en español del Hewlett Packard OMEN 16. Para ser más preciso, la referencia es, la voy a leer, no me la he aprendido de memoria, disculpen, 16C052LA, para que sepas de cuál te estoy hablando y si la vas a buscar en el mercado. Bueno, este dispositivo viene provisto de un procesador Ryzen 7, el cual ya tiene 8 núcleos de procesamiento y puede manejar hasta 16 procesos. Es decir que si lo estás utilizando en algo que no es juegos, también te va a dar un excelente rendimiento porque puede tener 16 procesos o tareas diferentes a la vez. Como te decía, 8 núcleos y su velocidad máxima es de 4.4 GHz. Realmente bastante llamativo, muy rápido y poderoso. Y como si fuera poco, tiene una memoria de 16 MB enfocada simplemente o 100% a caché. Así tus, digamos, archivos van a ser precargados mucho más rápido y el teléfono o, perdón, el computador va a poder reconocer la información de programas más rápido y así vas a ganar mucho más tiempo con este Hewlett Packard OMEN 16. La referencia exacta de este Ryzen 7 es el 5800H, para que la tengas súper pendiente. Adicional a este potente procesador, viene con 8 GB de RAM de doble canal, bastante potente y de uno de los estándares más rápidos que hay actualmente en el mercado. Este es el estándar DDR4 que va a darte la fidelidad y la potencia y que la conversación entre procesador y memoria RAM sea la indicada para que tu dispositivo siempre sea muy rápido y preciso y si eres gamer lo puedas aprovechar al max. ¿Y qué sería de un procesador gamer sin una excelente tarjeta de video? Y también debes tener en cuenta que los procesadores gráficos como la CPU, que es el Ryzen que te acabo de mencionar, deben conversar muy bien entre ellos para que el computador tenga el máximo de resultado. Bueno, Hewlett Packard a este OMEN 16 le incorporó una tarjeta NVIDIA RTX 3050 que trae nada más y nada menos 4 GB dedicada al procesamiento de gráficos del dispositivo. Con el estándar más rápido del mercado actualmente para esta memoria de GDDR6, es decir, que trae una súper potente tarjeta gráfica para que juegues los contenidos que más gustas en este Hewlett Packard OMEN 16. Ahora, antes de seguirte con amigos, quisiera consultarte para hacer una prueba gaming cuál es el juego que más disfrutas tú en un computador. Ojo, no en consola, ni en teléfono, sino en un computador. Y complementando esta súper máquina, Hewlett Packard en este dispositivo puso un almacenamiento SSD de estado sólido, es decir, que ya no tiene los discos de almacenamiento convencionales, sino que ya tiene un disco de estado sólido conocido como STD de 512 GB de almacenamiento. También déjame decirte que para el dispositivo, para el precio, el almacenamiento está muy bien e inclusive está por encima de algunos competidores. Adicional, en su diseño, cuando estás pensando en jugar, vas a tenerlo mucho tiempo, esto genera mucho calor y Hewlett Packard también ha pensado en esto y le ha agregado un sistema bastante bueno de ventilación para que el dispositivo no se caliente y puedas disfrutar de la autonomía por mucho más tiempo de este Omen 16 de Hewlett Packard. Y complementando esta tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 3050, está la pantalla de este Omen 16. Déjame decirte que es una pantalla Full HD con muy buena calidad de imagen, colores bastante vivos, a pesar de ser una pantalla IPS, bueno, es bastante buena y adicional a eso trae un sistema de antirreflejo. Es decir que si estás jugando en un sitio abierto o si tu casa donde tienes el escritorio tiene ventanales muy luminosos, esta pantalla va a ayudar para que juegue sin ninguna interrupción por su sistema de antirreflejo. Y sumado al antirreflejo también tiene un brillo de 250 nits que va a ser esencial o muy bueno para que no la paquen ambientes con mucha luz. Y como te digo, te puedes concentrar y meterte de lleno en tu juego en este Hewlett Packard Omen 16. Y claro que la conectividad también importa. Este Hewlett Packard Omen 16 trae el último sistema de Bluetooth, Bluetooth 5.2, muy importante porque ya muchos de los audífonos gamer que se están vendiendo hoy día en el mercado vienen con esta conectividad. Beneficio para ti es que vas a tener una conexión estable, vas a poder tener más cobertura, por ejemplo, si acabaste la partida y fuiste hasta la cocina por una bebida y vuelves, pues siempre vas a estar conectado y escuchando lo que pasa. Y adicional a eso, al tener esta gran conectividad, bueno, va a poder soportar calidades de audio superiores que te van a ayudar con toda la envolvencia y experiencia del juego como tal. Adicional a esto, ya soporta redes Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, pero también ya soporta redes Wi-Fi 6, que es el último estándar con la mayor velocidad, el mejor ancho de banda, que de a poco se está tomando la industria. Y lo más seguro es que en pocos meses ya te vayan a ofrecer este servicio o tú ya puedes cambiar o comprar modems de marcas como Huawei y otras marcas que son Wi-Fi 6 para aprovechar la máxima potencia de esta red que la que tú haces. Porque si juegas y adicional a eso, de pronto haces en vivo, bueno, vas a necesitar una red potente y este Hewlett Packard Omen 16 ya soporta Wi-Fi 6. En cuanto a conectividad, este dispositivo ya también, bueno, siguiendo con el tema de la conectividad, ya hablando de los puertos, cuenta con puertos USB tipo C y tipo A de rápida carga y adicional de rápido o de gran ancho de banda. Te digo que este dispositivo, por ejemplo, el tipo C ya soporta conectividades de 10 GB, o sea que si vas a poner un accesorio adicional que te compromete, por ejemplo, la tarjeta gráfica, la tarjeta de audio, una controladora o capturadora de video, bueno, ya lo soporta y adicional a eso también trae puertos que te van a ayudar a cargar otros dispositivos en el momento que así lo necesites. Y ahora que hablamos de la batería, bueno, este Hewlett Packard Omen 16 viene con una batería bastante grande. En las pruebas de laboratorio del mismo Hewlett Packard han dicho que puede tener la capacidad de durar hasta 13 horas y 15 minutos con su carga al 100. Este es un dispositivo que tiene una batería de polímero de ion litio de 4 celdas y de 70 watts por hora. Así que una muy buena batería y adicional a eso una gran o un gran cantidad de duración de todo lo que puedas hacer. Ah bueno, y su cargador es de carga rápida, es un cargador de 200 watts que viene incluido dentro de caja para que tengan la mejor experiencia con este Hewlett Packard Omen 16. Y seguimos destacando el diseño de este Hewlett Packard Omen 16 hablando de nuevo y te hago la gran mención porque Hewlett Packard lo resalta muchísimo y es que son materiales reciclados ayudando todo el tema del sistema del planeta, la huella de carbono, la contaminación y todo este tema. Adicional a eso vuelvo y te refuerzo el tema de la refrigeración que es tan importante sobre todo en un dispositivo portátil. Dice que tiene, según Hewlett Packard con su tecnología Omen de ventilación, tiene ventilación por tres lados diferentes y adicional a eso cada una de estas ventilaciones es en cinco vías. Así que vas a poder jugar sin ningún problema por mucho tiempo. El calor se va a reducir al máximo gracias a esta tecnología de ventilación de Omen en este Omen 16 de Hewlett Packard. Y el teclado de este dispositivo al más puro estilo de un teclado gamer. De hecho, inclusive en el diseño cuando abres la tapa vas a ver el logo de Omen en un, digámoslo así, cuadrado, en un diamante, con unos destellos de colores que llama muchísimo la atención en diseño. Y bueno, como te decía, este dispositivo con ese teclado en colores, con tendencia a un color rojo, que lo hace ver muy llamativo, súper potente y le da como esa marca bastante importante o bastante única que traen los dispositivos gamer. Y bueno, no podía faltar en el Omen 16 de Hewlett Packard. Por lo general, cuando juegas en un dispositivo de estos gamers, tratas de utilizar diaema, cascos, audífonos, extra oreja, como para tener una sensación mucho más envolvente y a la misma vez una sensación de cancelación de ruido. Pero también déjame decirte que Hewlett Packard a este Omen 16 le incorporó un sistema de sonido dual, de doble bocina, hecho por Van y Oluf, no sé si lo pronuncie muy bien, que te va a ayudar a tener una mejor sensación de sonido cuando estás jugando y no tienes puesto un accesorio adicional. Sumado con la tecnología Hewlett Packard de audio voz, que le va a dar como mucha más potencia, y el soporte de DTS para este tipo de juegos, videos y todo lo que quieres desarrollar, visualizar y también disfrutar en este dispositivo. En particular, el DTS DTS X Ultra, que es una de las versiones más avanzadas y enfocadas al tema de los videojuegos. Y para terminar, tecno amigos, en este momento va a poner, o voy a sacar en pantalla, el precio más económico que pude encontrar para Chile, que es donde estoy grabando actualmente, y también una tabla de referencias para otros países. Recuerda que el precio puede tener muchas variables, como por ejemplo la tienda, el país, o el lugar donde lo vayas a comprar. Y de esta forma, tecno amigos, acabamos el review de este supercomputador gamer de Hewlett Packard, el Omen 16. Como te lo pedí al inicio, te pido de nuevo que aquí en la caja de comentarios, por favor, me dejes tu comentario de cuáles son los juegos que más disfrutas en este tipo de dispositivo, o también una pregunta, ¿por qué lo juegas en un computador y no en una consola? De mi parte no es más, tecno amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.